Para mejorar la espada maestra tenemos que haber adquirido al DLC Las Pruebas Legendarias, el primer contenido descargable de pago de The Legend of Zelda, Great of the Will, que forma parte del pase de temporada. Una vez hayamos instalado el DLC y carguemos una partida, el Gran Árbol Deku nos hablará e invitará a afrontar un nuevo reto, la misión secundaria el reto de la espada. Tendremos que viajar hasta el Bosque Colog, usando el teletransporte hasta el Santuario de Jouk, y dirigirnos hacia el pedestal donde cogimos la espada maestra. Tras una conversación con el Gran Árbol Deku, tendremos que insertar la espada en el pedestal, y entraremos en el Santuario de la Espada. Esta se trata de una mazmorra de 48 salas, 3 de ellas son para recoger cofres y preparar comida, dividida en 3 partes. Zona inicial, intermedia y avanzada. Cada vez que superemos una de estas 3 zonas, aumentaremos el poder de la espada maestra en 10 puntos. Para avanzar por la mazmorra tenemos que eliminar a todos los enemigos de cada área, desbloqueando la siguiente sala, con la dificultad de que cuando entramos en esta mazmorra, nos quitan todos los objetos de nuestro inventario temporalmente, las armas, escudos, arcos, atuendos y comida. Si nos matan tendremos que empezar desde el principio de cada una de las 3 zonas, aunque no desde el principio de la mazmorra, ya que si estamos en la zona intermedia, al morir volveremos a entrar a la primera sala de esta segunda zona. Por tanto, la estructura es la siguiente. Zona inicial, 12 niveles, aumenta el poder de la espada maestra de 30 a 40. Zona intermedia, 14 niveles, aumenta el poder de la espada maestra de 40 a 50. Zona avanzada, 22 niveles, aumenta el poder de la espada maestra de 50 a 60. Cuando hayamos superado la última de las alas, obtendremos la versión definitiva de la espada maestra, con su máximo poder de ataque, 60, y un poder mágico ilimitado, ya no tendremos que esperar más a que recupere su poder después de haberla usado un rato.